Música Vivo en el barrio de Buenos Aires, en el municipio de Tumaco, Nariño y pues tengo 23 años. ¡Adiós a mi siempre te va a servir! Mi nombre es Gloria Díaz Brochet, soy religiosa del Sagrado Corazón. Estoy con otra hermana, la hermana Ler, desde hace dos años estamos viviendo en una maravillosa comunidad de Tumaco que se llama Chajal, en el río Chagüí. Música La educación considero que es una manera de enseñar a vivir al joven. Creo que se ha confundido mucho con la cátedra, o sea con la pedagogía, porque no es lo mismo enseñar a sumar y a restar, que enseñar valores, que enseñar o orientar un proyecto de vida. Música Para mi la educación es, yo les compartía, nos pusieron a hacer un simbolito, es como una barca. Una barca que nos permite navegar en este río que es la vida. Y nos da todo lo necesario para esa navegación, para desarrollarnos como seres humanos plenos. ¡Huelpe pegado! ¡Huelpe pegado! ¡Huelpe pegado! Para mi la educación es, el derecho que tenemos todos, ya. porque en sí sin educación no somos nada. Soy profesional, me gustaría estudiar Derecho. Ay, pues para tu mamá, pues estudiar Derecho para poder ayudar a la persona que lo necesita porque en sí no todo el mundo tiene para pagar un buen abogado. Entonces, pues ser alguien que pueda ayudar a los demás y ya, eso es todo. La gente me llena, la gente de este lugar me llena, la gente de este lugar me da esperanza y la gente de este lugar me hace volver a vivir en un mundo donde yo pensaba que estaba viviendo y estaba, era muriendo realmente. Llego acá y respiro pensamientos diferentes, sonrisas, alegrías, gozos y pienso que esto, esto sí puede cambiar.